En aras de buscar alternativas para entender las necesidades de los jóvenes, así como reforzar los valores y crear conciencia sobre la inseguridad y certidumbre laboral. Se inauguró en Morelia el tercer encuentro interuniversitario 2013 con la participación de más de 12 universidades. El día de hoy, miércoles 17 de abril del año 2013, me es grato a nombre del gobernador del Estado, Fausto Vallejo, declarar formalmente inaugurado este tercer encuentro interuniversitario estatal 2013. Felicidades y mucho deseo. El encuentro tendrá 11 talleres, conferencias magistrales, que permitirá a los jóvenes vincular, potencializar y crear herramientas para su desarrollo. Julio Hernández Granados, vocero del gobierno del Estado, dijo que hoy las condiciones de vida son mejores que hace 100 años, a pesar de la ola de violencia que se ha desatado en Michoacán. Es que soy un optimista, y no solamente por actitud o porque así me levanté por la mañana. Soy un optimista porque si comprobamos los datos de cómo vivían los seres humanos hace 50 o 100 años, y cómo vivimos el día de hoy, prácticamente todos los indicadores de bienestar han mejorado. Incluso aquellos que hablan de la inseguridad y la violencia que hoy tanto nos asustan. Indicó que el ingeniero Jorge Sergio Belmonte, fundador de los encuentros interuniversitarios, fue el impulsor para el desarrollo y la competitividad en medios de comunicación en Michoacán. Hoy por hoy en la televisión encontramos ya no solo entretenimiento, sino también conocimientos, información puntual, investigación científica y tecnológica, debate político a través de los canales del Congreso, que hace 15 o 20 años hubieran sido impensados. Gracias a misionales como Jorge Belmonte, hoy tenemos una realidad mucho más positiva. Hernández Granados afirmó que actualmente los jóvenes emprenden sus propios negocios para generar nuevas alternativas y mejorar condiciones de vida. Insistió en que jóvenes emprendedores es lo que necesita el Estado y el país para seguir superándose. Con información de Dulce Arriaga, Informa, Guasar TV.